Vamos a escuchar el tema que nos trae nuestra compañera Carolina Medina. Adelante. Muchísimas gracias, amado, y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. A propósito, anoche hablaba yo de este tema, Fran, Fran, hablando con Fran ahora más. ¿Qué pasó? Estaba, te dije Fran. Estaba hablando precisamente de este tema, de las implicaciones que tiene el mismo. Increíblemente, y sin sorprendernos, San Francisco de Macorís se sitúa, si se quiere, como el epicentro de los actos delincuenciales de homicidios y de muertes o de los homicidios en sentido general. Los atracos comunes o los robos comunes de toda la provincia de San Francisco de Macorís es donde tienden más a pasar. Bueno, es la ciudad cabecera, el municipio cabecera. Ante todo esto, más que nunca, señores, se hace necesaria la implementación de un plan integral para disminuir los niveles delincuenciales en nuestro país. Y qué bueno, qué bueno que San Francisco de Macorís se ha elegido entre las primeras ciudades para implementarlo. Una de las ciudades, si se quiere, principales, luego de Santiago, el distrito y demás. Somos una provincia donde hay mucha gente productiva, donde hay un crecimiento importante, donde hay aportes importantes a la economía dominicana, pero donde también hay mucho temor. Hay temor a los niveles de inseguridad. Decía Amado, ese hombre es exagerado, que dice que no se puede andar en las calles. Tal vez no en ese punto de que no se puede andar en las calles, pero sí andamos con temor, andamos con intranquilidad. No podemos estar con el teléfono en la mano, no podemos estar con nuestra cartera en las manos. No puede usted andar de manera alegre y muy tranquilo, muy despacio en las calles, en su motor nuevo, en su pasola nueva, caminando en horas de la noche por las calles. Por ese miedo, esa intranquilidad, esa inseguridad que nos causa a nosotros el saber que los niveles de violencia, de atracos, de homicidios que vivimos no nos dan esa sensación de paz que se supone que deben de tener los ciudadanos. Señores, cuando usted no se siente tranquilo, cuando usted no se siente seguro en las calles, a veces en su propia casa, porque tenemos que poner alarmas, tenemos que poner cámaras de seguridad, tenemos que cerrar las casas, las puertas delanteras con puertas de hierro, las ventanas con puertas de hierro. En los proyectos o edificios tiene que haber seguridad. O sea, un sinnúmero de elementos o de cosas que tenemos que hacer para estar un tanto tranquilo. Usted dice, pero bueno, hay un problema. Cuando tú tienes que recurrir a todos estos mecanismos para estar, como quien dice, en una prisión dentro de tu propia casa, sencillamente es evidente de que hay un problema. Duerma usted con una puerta abierta o con una ventana abierta, o sea, sin el seguro. O sea, cuando si se le olvida, por casualidad, usted dice, pero amanecimos en las calles. ¿Por qué? Porque entendemos que sencillamente, sencillamente los niveles de atracos o delincuenciales son altos y la tasa es alta. No como decía el director de la policía, que esto es percepción o que han disminuido en un porcentaje importante. La ciudadanía no piensa eso ni percibe eso. Habría que decirle al director de la policía que salga sin el uniforme a caminar por las calles, que salga con el celular sin seguridad y sin sus armas de reglamento, sin ese blindaje que te brinda el ser tu director de una institución como lo es la Policía Nacional. A ver si usted va a cambiar su forma de pensar. Yo creo que sí que la cambiaría. Ante todo esto, nosotros debemos de estar optimistas con esta implementación del plan para nuestro pueblo. Vamos a ver, vamos a observar qué impacto va a tener este aumento del patrullaje. Estamos hablando desde esta mañana de ciento y pico de agentes que se suman a los que ya están en las calles, en las diferentes zonas de patrullaje, el tema de las cámaras de seguridad. El plan de la entrega de armas me parece que no es, como decía, tan efectivo porque ningún delincuente vaya a llevar su arma. Lo llevará algún hombre serio, entonces se va a quedar, si se quiere, desprotegido. Eso es un arma de doble filo, como dice el refrán. Entonces, partiendo de todos estos elementos que se van a implementar en San Francisco de Macorís, es entendible y por lógica, por defecto, debe de surgir algún resultado. El resultado debe de surgir, debe de haber, debemos nosotros de observar y de sentir que va a haber algún tipo de cambio en lo que tiene que ver con esa inseguridad. O sea, mínimamente, diga usted o piense usted, pero lo debe de haber, debemos de tenerlo. ¿En qué medida? ¿En qué tiempo? No lo sabemos. No se habló, por ejemplo, en el caso y ponía el prototipo o el plan piloto que se utilizó en Cristo Rey, que en dos meses se rindieron los resultados. Hay que ver si fue totalmente aplicado aquí en San Francisco de Macorís, el que se aplicó allá, o si es mejorado el de San Francisco de Macorís. Ayer, cuando estaba la vicepresidenta Chu, el señor Vázquez, y estos representantes del gobierno que están trabajando en este plan estratégico de seguridad ciudadana, mi país seguro, no, mi país seguro se llamaba el de Danilo, este es el que se llama mi país seguro. Es que son varios los que se han implementado y ninguno ha tenido el efecto que quisiéramos como ciudadanos. Pero hay que esperar y en voz, en voz de los representantes y de las autoridades que estuvieron en San Francisco en el día de ayer, las expectativas son altas, son altas para los ciudadanos también, en la medida de cuánto, un mes, dos meses, nosotros deberemos de ver disminuir la ola de atracos, de homicidios, el sicariato en nuestro pueblo. Se supone que sí, se supone que sí, debemos de ser optimistas. Y en este aspecto hay un elemento, Amado, que es lo que hace imposible tener datos exactos, tener estadísticas exactas, y es que la gente no va a poner sus denuncias. O sea, hay un alto porcentaje de la población que no se acerca a la Policía Nacional. En criminología eso se llama cifras negras. Hay unas cifras negras que son precisamente esas, la gente que no hace la denuncia, porque si no le llega la información a la autoridad, no hay forma de ponerla en una estadística. Entonces el punto es, ¿por qué no llega la información? ¿Por qué la gente no va a la Policía Nacional? Bueno, porque, mira, déjame decirte algo. Hay elementos que tienen que ver con la forma en cómo se desenvuelve la autoridad policial, pero las cifras negras de la criminalidad existen en todos los países del mundo, no es solamente aquí. En un lugar es menos, en otro lugar es más. Entre nosotros, las cifras negras tienen que ver con la actitud del policía o de la policía, porque cuando tú vas a poner una querella donde un policía, a la policía de que te robaron un celular o que te atracaron, que te dieron unos golpes o lo que sea, lo primero que él te dice, si hay cámara por ahí, tráeme las imágenes. Claro. ¿Qué ha pasado? Esa diligencia procesal, esa actividad no es típica de un ciudadano común, eso es típico de un investigador. Entonces, ningún investigador puede decirle a la víctima, ve, investiga tú, tráeme la información y yo entonces presento tu caso. Pero, por Dios, eso no es así. Entonces, eso es lo que mueve a que mucha gente diga, no, hombre, ¿a qué va? No vale la pena ponerse ahí, yo compro otro celular y se acabó. Sí, sí. Me sale más barato. Eso es uno de los elementos y no pones en riesgo tu vida, porque si el ladrón se entera de que tú eres que anda detrás de la cámara o que andas investigando quién cometió el hecho, puede tener problemas y represalias contigo. Ni el vecino te quiere dar la cámara. ¿Y tú sabes qué pasa? ¿Y tú sabes qué pasa? Que es un mal procedimiento de la policía y que el Ministerio Público se ha cruzado de brazos con relación a eso. Frente a tu casa ocurre un incidente, se comete un delito. Tú tienes una cámara de vigilancia que da al lugar donde se cometió el delito. La policía va y te retira el DBR, o sea, te retira el equipo, se lo llevan a la capital y eso dura cinco o seis meses. Hay gente que ha tenido que comprar otro DBR. Increíble. Una cosa que no tiene sentido. Eso es una estupidez, la estupidez más grande y el daño más grave que le están haciendo a los ciudadanos. Bueno, oígame, sacar una imagen de un DBR no se toma más de 15 minutos, menos, mucho menos, porque si usted sabe la fecha exacta en que ocurrió el hecho y las horas aproximadas, usted puede colocar el video que genera el DBR, usted lo puede colocar en eso porque hay un buscador, en el software que trae hay un buscador que tú le pones fecha tal, hora tal. Y ya, tú te sientas ahí a mirar eso, ah, esto es lo que yo quiero. Bueno, vamos a grabar ese chin, lo meto en una memoria o lo meto en un CD y ya entrego eso. Pero no hay que llevarse esa vaina para capital. Cuando hablamos de un plan integral. Un técnico puede irlo a sacar a la casa donde está el DBR. Amado, cuando hablamos de un plan integral, estos son los elementos y aspectos que cito, o sea... La lógica, andando, carajo. Estos son de los elementos que cito, que se dan en ese proceso de delincuencia o del atraco o del robo o del homicidio. ¿Qué nivel de información manejan las autoridades con la gente que no va a poner sus denuncias o con ese proceso o ese experticio que se supone que debe de llevarse a la hora de que se comete un acto o un hecho delictivo? O sea, no se cumple con el mecanismo, con la reglamentación que debe de haber a la hora de procesar las pruebas, a la hora de hacer ese levantamiento. Ah, sí, vaya donde el vecino que él tiene. No, esos son unos ladroncitos del barrio. Ah, pero qué respuesta. O sea, no tenemos entonces en ese sentido un plan totalmente integral. Si dejamos de lado este aspecto importantísimo, importantísimo de dar seguimiento. Estamos hablando de prevención y estamos hablando de seguimiento y de un régimen de consecuencias que se supone que debe de ser mucho más efectivo. Aquí sabemos que, y hemos visto los casos de la cantidad de fichas que tienen delincuentes que cuando le explota la bomba en las calles, lo vemos en la cara, lo vemos en los casos de los homicidios, que es recurrente ya un comportamiento de maltrato y demás y que la mujer pone la denuncia. Pero también lo vemos, el caso de Francine es un claro caso de jóvenes delincuentes que tienen varias fichas y que están en las calles, señores. Entonces, cuando no observamos y buscamos resolver o arreglar ese mal que se tiene en nuestra policía y que el mismo Ministerio Público hace caso omiso de ese mal procedimiento que se lleva, no estaríamos trabajando de manera completa para lograr tener un eficiente plan de seguridad ciudadana. Si dejamos de lado ese aspecto, importantísimo. Ante todo esto, pienso, Amado, que le faltan más cosas, más cosas al plan, aparte de solo traer los muchachos, más agentes del orden, las 125 cámaras. Es ese seguimiento, es ese seguimiento y tener una policía. No sé, Amado, si la policía realmente está preparada, está especializada o capacitada, al menos las veces que me ha tocado, que han sido varias, vemos que estos agentes del orden o están cansados posiblemente o el mismo sistema los ha convertido en esto, no hay una motivación tal vez por el sueldo. O sea, no sé lo que pasa detrás de muchos agentes que son los que te reciben a la hora de tú ir a poner una denuncia o que te pasa un hecho, un acto, de que, no sé, cuando tú ves como una gente como desganada, sin ese deseo, como el cansancio o como abrumados. No podría yo explicar qué hay detrás de ese comportamiento de algunos, no de todos. Se supone que los capacitan para tratar esto, los casos que se le presentan en el día a día. Pero es muy penoso y muy lamentable ver que tengamos nosotros, o que se dé, porque no voy a decir que es la policía nacional completa, es un asunto del sistema, de la sociedad, del ciudadano. O sea, qué pasa con muchos agentes que no ofrecen este servicio como debería de ser y como debe de brindar la institución, que es la encargada de garantizar protección y seguridad a cada uno de nosotros. Ante todo esto, va a continuar el plan implementándose en diferentes ciudades, se supone que es en el país completo, de manera sistemática y, por supuesto, estandarizada. Destaco los elementos. Cámaras de vigilancia, más agentes del orden se suman al patrullaje, más vehículos, en el caso de las guaguas, las motocicletas. Hay otros aspectos que tienen que ver con el seguimiento que se le da luego de cometidos los hechos o los casos. Un ministerio público que debería, en el caso de estos delincuentes, de esas personas que están en las calles, que son recurrentes en los actos delictivos, a nivel judicial una mayor pena. O sea, son tantos aspectos, amado. Aunque yo no estoy de acuerdo con esa última parte, porque yo como penalista entiendo que la pena no debe ser un disfasor por sí sola, ¿me entiendes? Eso ya es una construcción teórica que habría que sentarse a explicarla. Cuando hay un elemento que tiene... Porque la pena no es un castigo, o sea, la pena no es una amenaza. Pero, ok, tu punto. Cuando hay un elemento que te ha cometido cinco o diez veces un acto delictivo, que es recurrente, o sea, ¿qué se hace con él? Porque la pena tiene un objetivo muy claro. O sea, una de las teorías acerca de la pena, básicamente habla de la pena reconstructiva, o sea, restaurativa. Así es que se llama. La pena debe ser restaurativa. ¿Por qué? Porque debe restaurar no solamente el estado de cosa social que se rompió con el crimen, sino también debe restaurar la mentalidad del que la cumplió y el daño que causó a la víctima, a la familia de la víctima, y el daño que causó a su propia familia. Porque cuando se comete un delito, tú no solamente estás dañando una víctima y su familia, sino tu propia familia. María, ¿tú sabes el cuadro doloroso que es ver los domingos un paquete de señora viejita con una fuente de comida parada, comiendo sobra ahí, con un maltrato físico y verbal de que son objetos? Es porque andan detrás de un hijo o de un nieto que violó la ley, y eso es un daño también. Pero, amado. Que la justicia restaurativa tiene eso. Pero, perfecto, yo entiendo tu punto. Pero sí, pero entonces podríamos. Medio me emocioné, ¿verdad? Pero, amado, ok. Tenemos nosotros modelos carcelarios para aplicar eso, esa visión que tú tienes. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con ese elemento que ha cometido un acto 5, 6, 7 u 8 veces? Si no tenemos un modelo carcelario que los restaure. O sea, ¿qué hacer? Se queda en el aire. Vamos a dejarlo ahí mientras se aplique o tengamos nosotros un modelo distinto. Bueno, gracias, Carolina.